Hola, voy a estar resolviendo algunas de las dudas que plantearon en las redes sociales La primera la hizo Emile, la pregunta dice ¿Cuál es la diferencia entre el humo y el vapor? Muchas gracias por la pregunta El vapor se genera cuando tenemos un líquido que lo estamos calentando y se está transformando, comienza a transformarse en un gas poco a poco, ok, empezamos a ver que en la primera parte, en la parte de la superficie comienzan a salir estas nubecitas Eso es vapor y tiene este color mucho más clarito, blanquito y incluso a veces no lo podemos ver En cambio el humo, el humo se genera cuando algo se está quemando cuando algo está pasando por un proceso de combustión En este caso, ese humo toma un color mucho más oscuro, café, negro y también sabemos que pueden haber incluso partículas sólidas dentro de este humo Por lo tanto, a simple vista, para diferenciar el vapor del humo el humo es mucho más oscuro y el vapor incluso a veces no lo podemos ver, es más gris, clarito, blanco La segunda pregunta la hace arroba Amelia Cass y dice ¿Qué pasa si no se absorbe un hoyo negro? Bueno, un hoyo negro consiste en una zona donde hay una gran atracción gravitatoria debido a que hay un objeto con mucha masa en un volumen muy pequeño Por lo tanto, si estamos cerca de un agujero negro nos vamos a sentir irremediablemente atraídos hacia él hasta que va a llegar un momento que vamos a atravesar lo que se conoce como horizonte de eventos que es la zona donde ya ni siquiera la luz puede escaparse y vamos a sentir que somos acelerados muy fuertemente hacia el centro de este agujero De hecho, si estamos cayendo, por ejemplo, de cabeza vamos a sentir una gran aceleración y una fuerza en nuestra cabeza que va a ser incluso mayor en nuestros pies y eso va a producir algo que se conoce como espaguetificación que tiene que ver con que nos vamos a ir estirando vamos a sentir unas fuerzas que nos van a hacer estirándolo hasta que nos vamos a ir desarmando y eventualmente disolviendo, ¿cierto? en nuestras pequeñas partículas primordiales eso va a ser probablemente mucho antes que lleguemos al centro del agujero negro La pregunta número 3 la hace arroba multiinco y es ¿por qué el cielo es azul? Muchas gracias por tu pregunta Bueno, el cielo es azul por un fenómeno de la luz que se conoce como dispersión La luz del sol, ¿cierto? La luz visible del sol llega a nuestra atmósfera y abarca una gran cantidad de colores Sin embargo, la naturaleza de nuestra atmósfera la composición y la forma en que están distribuidas las moléculas de nuestra atmósfera hacen que la dispersión favorezca que podamos ver esta zona del espectro visible ya que es la zona azul de hecho, más bien incluso es la zona violeta de hecho, nuestro cielo en realidad tiene tonalidades violetas lo que pasa es que a nuestros ojos les es más fácil detectar, ¿cierto? la luz azul por eso es que nosotros lo vemos azul Otra pregunta que nos hace arroba catavelagos dice ¿por qué algunos atardeceres tienen colores morados? Me puedo tomar de la pregunta anterior para responder esto En el caso de los atardeceres y los amaneceres el sol sale por la horizontal lo cual hace que tenga que recorrer más atmósfera que cuando está por sobre nosotros en la atmósfera Por lo tanto, estas tonalidades que nosotros vemos en los atardeceres tienen que ver con que en este caso, como las distancias son mayores es más fácil poder observar estas longitudes de onda ¿cierto? que se acercan al rojo, a los naranjes, las azules En el caso de los atardeceres morados, como preguntan tiene relación con otros fenómenos que a veces ocurren fenómenos meteorológicos, por ejemplo los huracanes o también erupciones volcánicas hacen que las nubes cambien un poco sus propiedades y también cambien las propiedades de dispersión de la luz haciendo que notemos matices de tonos más rosados y azules que lo podemos observar como una tonalidad violeta en el cielo La última pregunta la hace Arroa Diceno Velu ¿Cómo funcionan los autos que se mueven con sal? Muchas gracias por tu pregunta Los autos que se mueven con sal, como dices tú funcionan a partir de una celda de combustible es una celda que está formada por una capa de magnesio otra capa de carbono, ¿cierto? y el agua con sal se usa como el electrolito ¿Qué es lo que ocurre? Esta solución produce una reacción química que se transforma en energía eléctrica el agua con sal va removiendo el magnesio de una de las capas y se van generando iones de hidrógeno los iones de hidrógeno generan una corriente eléctrica que se conecta al motor del automóvil y va logrando que este se mueva ya son formas de generar energía alternativa bueno, les agradezco todas sus preguntas quedaron algunas para otra ocasión pero vamos a estar siempre conectados a través de las redes sociales ¡Chao! ¡Que estén bien!